¿Qué es la innovación tecnológica? El campo mexicano las necesita, que son ustedes imprescindibles y lo que es aún más cierto, sin ustedes no hay alimentos, no hay campo y la verdad, ahora sí, no hay país. Lograr los objetivos del desarrollo sustentable, los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que refiere a la igualdad de género, al hambre cero, al fin de la pobreza, a la acción del clima, la vida de ecosistemas terrestres, solo será posible si nos aseguramos de que las mujeres están incluidas en igualdad de oportunidades para el progreso y para el bienestar. La FAO estima que las mujeres producen el 50% de los alimentos del mundo. En México hay 64.5 millones de mujeres, de las cuales el 21.1% habitan en localidades rurales. 440.194 mujeres trabajan en la agricultura, la ganadería, la pesca y la forestería. 11.4 millones de hogares son encabezados por mujeres. El 16.2% se ubican en zonas rurales. Los programas para el bienestar que venimos operando tienen como prioridad atender a las mujeres rurales y se acompañan de acciones específicas para facilitar los trámites de registro y su incorporación al padrón de beneficiarias. En ese orden, destaco que un 35% de las personas beneficiarias del Programa de Producción para el Bienestar, 642.000, son mujeres. El año pasado, el Programa de Fertilizantes para el Bienestar apoyó a 343.159 mujeres, el 41.5% del total de personas beneficiadas. Y a septiembre de este año, de 1.675.000 productores rurales beneficiados, a 613.000 mujeres se les ha otorgado fertilizante de manera gratuita, el 37% del total de productores apoyados por este programa. El componente de Bienpesca beneficia a un total de 43.000 mujeres que se dedican a la pesca y a la acuacultura, cifra equivalente al 23% del total de los beneficiarios de dicho programa. Es decir, casi uno de cada cinco beneficiarios fueron mujeres. Si bien aún falta por alcanzar la prioridad deseable en la entrega de estos distintos apoyos directos que otorga el Gobierno Federal, el avance en la incorporación de las mujeres a estos beneficios ha dado un importante cambio. La agricultura mexicana ocupa el décimo primer lugar mundial como productor de alimentos y el séptimo como país exportador. La producción de alimentos crece año con año y esperamos que en el presente cierre con cifras históricas de más de 300 millones de toneladas de alimentos gracias al esfuerzo de las mujeres y de los hombres del campo. Estamos convencidas que el reconocimiento de la participación de las mujeres rurales, de las jornaleras, de las campesinas, en la economía y desarrollo del país es un paso necesario y urgente para lograr la redistribución de la riqueza en México y salvaguardar los recursos naturales. Entendemos que garantizar el acceso de las mujeres rurales a la tierra, a los recursos agrícolas productivos y a sus derechos económicos y sociales las empodera y contribuye a reducir la pobreza en sus comunidades, pero eso tiene un impacto en todo el país. Desde 2020 a 2023 han habido más de 6 mil juicios sucesorios y más de 8 mil 300 mujeres han recibido sus documentos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!